Nosotros vamos a ser coherentes tanto con nuestros colegas diputados de la Cámara, creemos diputados, y no vamos a aprobar ningún crédito de esto, porque esto significa endeudar al país, esto no es una dávida, deberíamos tener recursos en TGN, de lo que realmente producen nuestras empresas públicas, pero como son deficitarias, tenemos que seguir prestandonos, y eso es lo que nos preocupa de la situación económica que tiene el país, más de 13.500 millones de dólares de deuda externa, casi 19.000 millones de dólares de deuda interna, también esa se tiene que pagar, y preocupa la situación que nos depara de aquí en el futuro. Pero estos créditos no son suficientes como para que se pueda aprobar, Senador, por ejemplo, los ocho carriles de Sencata hacia Oruro, el tema de Camila y Apacaní. El enfoque que le da el gobierno es que de aquí se va a reactivar la situación económica y que vamos a salir de la crisis económica. Si fuera así la analogía o la lógica del gobierno, con los 4.500 millones que ya se prestaron en la gestión de Arce Catacora, tuviéramos una bonanza y tuviéramos una Suiza, y no es así. Lo que nos preocupa es que seguimos endeudándonos, los números son claros, y me gustaría que ustedes puedan entrevistar a economistas independientes que puedan realmente dar la situación económica que está el país y que ya la están sufriendo los bolivianos. ¿Por qué estos créditos los vamos a pagar cada uno de nosotros? Con nuestros impuestos. No es el Estado como tal, es nosotros. Usted en este momento debe 1.125 dólares por deuda externa. Entonces, eso es lo que preocupa y que no hay una política clara de cómo poder salir de esta situación. ¿No van a aprobar entonces en esta sesión? Nosotros, como creemos, no vamos a aprobar estos créditos, y eso no quiere decir que estemos en contra de los bolivianos, en contra del desarrollo. Ocho carriles serán importantes, lo querían entregar como un regalo al alto en su aniversario, pero todo este retraso no lo pudieron hacer. ¿Qué le van a regalar? Deuda. Aquí está, señores, le estamos entregando una deuda. Es como que usted vaya a su cumpleaños y le diga, ¿sabe qué? Aquí le hemos aprobado un crédito para usted, usted se está endeudando. Este es su regalo de cumpleaños. Es más o menos así. No es ya por las leyes, es un tema económico. Es un tema económico y un tema de responsabilidad.